¡Feliz domingo! Este ya es el quinto domingo de Pascua. Bendito sea Dios. ¿Qué podemos decir de la palabra? Es tan abundante. Tomemos el Evangelio del capítulo 15 de San Juan. Es aquel pasaje, esa imagen hermosísima de la vid y los sarmientos. Jesucristo se da un nuevo nombre. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Observemos que el tiempo de Pascua es rico en nombres y títulos para Cristo. Se nos ha dicho que Cristo es el pan vivo. Se nos ha dicho que Él es el buen pastor. Y hoy encontramos ese nombre precioso. Él es la vid verdadera. Nosotros somos sarmientos y unidos a Cristo damos fruto. Varias veces se repite en el pasaje de hoy la expresión fruto abundante. De lo que se trata es de dar fruto abundante. Relacionemos esto con esas otras expresiones que hemos oído sobre Cristo, las más sobresalientes en el tiempo pascual. También Cristo dijo, Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Describiéndose a sí mismo como el buen pastor, dijo, He venido para que tengan vida y vida abundante. Él nos cuida, Él nos alimenta, Él nos defiende para que tengamos esa vida abundante. Y hoy nos dice, con esta imagen de la vid, nos dice, para que demos fruto abundante. Es inevitable relacionar las dos cosas. El que tiene vida abundante, Abundante da fruto abundante. El que permanece en el rebaño de Cristo, el que es defendido por el callado de Cristo, el que es alimentado a los pastos de Cristo, ese tiene vida abundante, ese da fruto abundante. Pero también tuvimos otra expresión en todas aquellas lecturas que el tiempo pascual nos regaló sobre Cristo como el pan vivo. Jesús dice que Él es el pan vivo, que Él es el don supremo del Padre, porque es el Padre el que da el pan del cielo. Pero el primer pan del cielo del que habla la Biblia es el maná, pero quienes comieron el maná murieron. En cambio, aquí se dice algo distinto. Aquí se dice, yo soy el pan vivo y el que me coma no morirá para siempre. Es decir, que este pan viene a darnos una fuerza tan grande, una fuerza, un vigor abundante que es capaz de traspasar incluso la barrera inexorable de la muerte. Si para todos la muerte parece la barrera última, pues resulta que es tanto el vigor de este pan, es tanta la fuerza de este pan que es capaz de vencer incluso a esa tiranía, la tiranía de la muerte. Entonces, fíjate, vigor abundante, vida abundante, fruto abundante. Hay que abundar en Cristo. A veces vivimos un cristianismo de mínimos. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para no condenarme? La iglesia dice que tengo que ir a la misa, la iglesia dice que tengo que confesarme por lo menos una vez al año, la iglesia dice que no puedo hacer esto y con esa mirada mezquina lo que estamos buscando en el fondo es ¿qué es lo mínimo que yo tengo que hacer? Y Jesús nos habla de lo máximo, que haya vida abundante, que haya vigor abundante, que haya fuerza abundante en nosotros y así sabremos lo que es fruto abundante. Amén. Amén. Amén.